Para todos ustedes, Amor de Solano. Yo puse el esfuerzo y ella la dejó ganar Yo el hondo silencio y ella la palabra Yo senta y camino y ella la distancia Yo puse en los ojos y ella la palabra Quise entre mis manos De tener el agua y sobre la arena Levante mi casa Me quedé sin mano, me quedé sin casa Fue la isopura y ella tronco y la va Para que la cuenta del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era todo viento, yo toda montaña Yo pura resina Y ella pura llama Una noche oscura se fue de mi casa Cegaron mis ojos para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Clavó sobre las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Y me quité la vida Para no matarla Yo lo puse en todo Y la vida, cuerpo y alma Ella Dios lo sabe Nunca puso nada 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 Gracias a todos ustedes por compartir esta noche con nosotros Gracias Gracias por decir lo que hicieron aquí en la Tango de Plata, por mostrar la pasión, como los apasionados de estando aquí, en el Tango de Orión. Y ustedes son parte de esto.